Mientras contactamos a la empresa del señor Osvaldo García Marasat, les recordamos que este espacio de productos y servicios es un espacio creado para poner en contacto las empresas que tienen, como bien lo dice, algunos productos, algunos servicios especializados para los condominios y que a su vez las comunidades puedan enterarse de las ofertas, de las opciones de contratación, de las modalidades y poder tener respuesta directa acerca de esta gran opción. Recuerden que los condominios son comunidades, pero también constituyen un mercado y en ese mercado cautivo, donde todas las empresas saben qué es lo que, cuáles son las necesidades o qué es lo que cada uno de esos condominios necesita, pues hay un contacto directo que ha sido para nosotros bastante efectivo. Es así como nosotros hemos podido realizar foros, foros chat, para dar a conocer cuál es la gama de estos empresarios y emprendedores que tienen estos productos y servicios y sobre todo, cuáles son esas novedades que lo hacen diferente de los demás. Ya nos dice Rafael que estamos y tenemos en líneas al señor Osvaldo García. ¿Cómo está usted, señor Osvaldo? Le habla Tibaira Altuve. Muy buenos días, es un placer. Bueno, para nosotros es un gran gusto tenerlo la mañana de hoy en este programa y queremos empezar con la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cómo nace la empresa Marasat y cuánto tiempo tiene en el mercado? Bueno, Marasat nace en vista de una inquietud que tenemos en nuestra comunidad, de tener un servicio de internet eficiente, que llega a cada hogar por un bajo costo. Y decidimos hace un año, estamos ya prácticamente aniversario, emprender este proyecto y es que estamos y ya aquí seguimos trabajando y creciendo junto con otros clientes. Una pregunta, señor Osvaldo, ¿cuáles fueron los primeros desafíos a los cuales se enfrentó Marasat para instalarse como proveedor de servicios de internet satelital? Primero, primero, vencer el miedo de poder invertir en lo que uno cree. Y también la victoria que estamos viviendo, viviendo estos momentos difíciles de pandemia, que a veces nos da miedo poder emprender cualquier proyecto. Entonces, es que luchemos por lo que queremos y tengamos fe en lo que creemos que estamos haciendo. Este fue nuestro miedo. Sí, emprender en pandemia, porque prácticamente estaban empezando la pandemia cuando ustedes se instalaron, ¿no? Sí, señor, y no fue fácil, pero ya los primeros pasos fueron los más dolorosos, por decirlo así. ¿Puedes describirnos cuál es el servicio de internet que Marasat ofrece a toda la comunidad? Ok, nosotros empezamos dando un servicio vía micrófono. Decidimos hacer un internet prácticamente comunitario para ser accesible a aquellas personas que ya tenían un dispositivo como un celular. Vamos a darnos de todo a los celulares como manera de servicio en internet. Pero fuimos creciendo porque era un servicio económico y prácticamente muy estable comparado con otras operadoras mayores, ¿no? En la zona donde estamos hay poca cobertura de esas operadoras. Y bueno, ese fue el principio, emprender dándole servicio vía microondas. Acá en la región se han implementado mucho ya empresas ya grandes, constituidas desde hace bastante tiempo. La modalidad de servicio de internet vía fibra óptica es más ventajosa porque es un servicio más estable, más seguro, más limpio. Y nos hemos tratado de ir ajustando, adaptando y volviendo a emprender en esa misma vía. Y estamos en este momento ofreciendo ya también servicios tanto de microondas como fibra óptica ahora nuestro tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos sistemas? Y disculpe, yo soy absolutamente desconocedora del tema. Yo me imagino que así como yo, hay algunos vecinos que nos están escuchando. Y sobre todo para que ellos puedan tomar la decisión y contratar un servicio de internet microondas o el de fibra óptica. ¿Y cuál sería la diferencia también de precios, además de las particularidades? Sí, no te creas que yo también empecé prácticamente solamente con ideas, pero no tengo ningún conocimiento prácticamente en lo que se habla de telecomunicación. Microondas es el puesto del servicio que se da a fía aérea. La diferencia entre microondas y fibra óptica es que mediante la fibra óptica la señal es más limpia, ya que se va canalizando a través de un cable. Como los cables de Canteme. Sí, es un cable de fibra óptica. La información o la data viaja a través de una luz y es más rápida, es más limpia. En cambio, microondas, como en un espectro ya abierto, hay varios factores. El factor tiempo, lluvia, muchas demandas de telecomunicaciones, mucha contaminación. Eso también hace que la señal no sea al 100%. ¿Y respecto a los costos entre un servicio y otro? Bueno, el costo en sí, el microondas será más costoso con la implementación de equipos, que son un tipo de radiofrecuencia, son más costosos. Y en cambio ya la modalidad ahora de fibra óptica ya son más accesibles y lo que cabe para ciertas personas. Nosotros estamos guiándolos para dar un servicio que llegue a muchos por pocos. Sin embargo, nosotros estamos... ¿Estamos hablando de... ¿Perdón? Le escucho, le escucho. Le escucho, le escucho. No, no. Sin embargo, nosotros tenemos para nuestra comunidad, porque no todos tenemos el acceso económico, por así decirlo, de tener un servicio. Ya hay personas que ya tienen herramientas como un celular. Aprovechamos nuestra plataforma de microondas para ese tipo de componentes como los celulares. Ya sería un radio pequeño. En el sector solamente de la comida que estamos dándole este servicio para los celulares. Y estaremos hablando de inversiones, ¿de qué monto aproximadamente? ¿Perdón? ¿Cuáles son los montos que manejamos? Para que las personas puedan tener una idea aproximada. Si yo, por ejemplo, vivo en una... Vamos a pensar que yo vivo en una urbanización de ocho casas y todos nosotros queremos instalar un servicio de fibra óptica. ¿Qué tendríamos que tener en esta urbanización y cuánto sería la inversión que cada uno tendría que contar? Vamos a mi realidad. Ajá. Para que una comunidad o un conjunto residencial tenga un servicio por fibra, por cableado, ya la empresa debería tener un sistema de servido por la localidad. Generalmente se está hablando de un costo de instalación entre 70 a 99 dólares por la instalación. Eso lo incluye los megas. Esos son los paquetes que ofrece cierta compañía, incluyéndome. Nosotros ofrecemos los paquetes que van desde 2 megas hasta 100 megas. Y próximamente hasta más megas. Como vamos creciendo, igualmente le vamos dando a nuestros clientes más megas por el mismo costo. O sea, no le estamos poniendo una adicional nada, sino que a futuro que nosotros vamos pidiendo más megas, nuestros servicios se lo han reflejado a dicho cliente. Ok, y eso es por la instalación. ¿Y el servicio normal, la mensualidad? Bueno, como te dije, el costo de instalación, bueno, en nuestro caso, nosotros estamos cobrando, dependiendo de la zona, que ha sido una inversión muy grande, nosotros ponemos un poquito más al costo de instalación, pero generalmente está entre 70, el de nosotros entre 70 a 90 dólares, el costo de instalación. Y los planes van desde 5 dólares, que es el plan más económico que tenemos, hasta el plan full, que son 100 megas que estamos cobrando alrededor de 50 dólares por los 100 megas de velocidad. Todo depende de los requerimientos y del bolsillo del que esté instalando. También, también. Mire, señor Osvaldo, ¿en qué área geográfica se encuentran? Disculpe, ¿en qué área geográfica prestan el servicio? ¿En qué área? Nosotros estamos ubicados en el estado de Zulia, Maracaibo, específicamente en la provincia de Arantxa, una provincia muy amplia. Como te dije, apenas tenemos un año, un año de comienzo, de altos y bajos, pero nos consideramos una empresa joven, como somos, como tal, y en poco tiempo estamos prácticamente a la par de empresas que ya tienen mayor tiempo trabajando en el mismo ramo, y estamos dando, te digo yo, que es mejor, pero yo lo certifico, mejor servicios que muchos de ellos, por menos costos. Eso ha sido más que todo el beneficio que hemos tenido. ¿Planes de expansión para otros estados, otras zonas, otras localidades? Tenemos la, nuestro norte ha sido, seguir creciendo y que muchos pequeños emprendedores de nuestra visión y puedan prestar ese servicio a muchas comunidades de nuestro país. Necesitan emprendedores así que se dirijen a estar con los de su entorno, los condominios, sus residencias, para prestar un servicio que esté a la par de muchos grandes. ¿Qué tipo de experiencia han tenido ustedes con los condominios en esa zona donde prestan servicio? ¿Alguna anécdota que contar? ¿Algo que quisiera compartir con nuestra audiencia? Sí, al principio, cuando empezamos, prácticamente las experiencias, habíamos tenido muchos inconvenientes con los extremos. Primero el miedo, ¿no? El miedo, tanto de los muchachos como el propio, de dar un paso gigantesco desde pequeño, como un hogar a una residencia, a un conjunto de edificios. Hay muchos conserjes que son muy, son como unos generales, que no dejan mover un cable si no tienen, cuando uno mira hacia atrás lo tienen en el cuello, prácticamente, entonces eso para nosotros ha sido muy, como digo yo, ha sido muy difícil todavía, pero ya estamos acostumbrados porque ya tenemos muchos ya clientes que son muy exigentes y más que todo los conserjes, que son los responsables del entorno del edificio, ¿no?, y del condominio. Bueno, una vez una señora que era la presidenta de un condominio, tuvimos que tirar el cable por dentro de un ascensor, y la señora prácticamente se quiera subir también arriba de nosotros, en el ascensor. Pero bueno. Para ver lo que estaban haciendo, para ver lo que estaban haciendo. Sí, sí, no, pues entonces, no, pero mejor es por allá, mira que, bueno, está bien, señora, nosotros estamos ahí de jugárnosla para que, por su seguridad también, porque no podemos permitir que ella se quiera. Ahora, Osvaldo, una pregunta, este, antes de contratar con ustedes, ¿cuáles son esas preguntas más frecuentes que le hacen los condominios antes de decidirse a contratar? ¿Qué quieren tener seguridad ellos, certeza? ¿Cuáles son sus dudas? Lo que es lo de muchos, de muchos nosotros como usuarios, ¿no?, una recomendación que les hago a los condominios, que cuando contraten cualquier proveedor de servicio, sea de televisión, internet, etc., que el servicio, porque a la hora de instalar, buscan, buscan, instalan, pero a la hora de un problema, o una solución, no te la dan lo más pronto posible, o prácticamente te dejan en el olvido. Es una recomendación a los condominios que hagan velar por esos derechos, que no solamente por contratar un servicio, sino el después de ese servicio, cualquier eventualidad. Pues sí, porque fíjate que si nosotros vamos y revisamos las redes sociales, hay una empresa que ofrece telefonías e internet, que todo el tiempo tiene quejas, que no contestan, creo que sabemos de quién estamos hablando, y que no contestan, no prestan servicio, no hay con quién hablar, que todas las reclamaciones tienen que ser vía online, ¿no? Y si ustedes tienen un servicio personalizado de atención, pues dan respuesta inmediata a las inquietudes que tengan los clientes en los condominios, ¿no? Sí, hay que ser honestos, o sea, no es solamente crecer, porque ¿qué hago yo con crecer y tener un juego de responsabilidades en las cuales yo no puedo cumplir? Lo importante es crecer y poder dar un buen servicio. Si yo veo que no, si yo veo que, si por crecer tanto voy a prestar más servicio, me quedo como estoy. Mira, Osvaldo, cuéntame una cosa, hay una, a lo mejor un condominio que en este momento nos está escuchando, que vive en Maracaibo, y quiere saber si en su condominio pueden hacer instalación de este internet satelital, ¿qué tendrían que hacer? Hay una visita inicial, un diagnóstico, ¿cuál sería el procedimiento? Sí, primero tendrían que contactar a nosotros, nos pueden hacer a través de nuestra página web, www.maraca.com, nuestras redes sociales, www.maraca.be, o nuestro promotor, yo selecciono el promotor, el 0414-360-4373, para una previa visita, para saber dónde está ubicada el conjunto residencial, el condominio, para saber cuál es la estructura en sí, el costo de que la empresa como tal tiene que hacer, si hay un vendido cerca, y darle un tiempo aproximado lo más pronto para dicho servicio. Ok, ¿esta contratación tiene que ser global de todo el edificio o lo puede contratar una sola persona que desea hacer? Lo puede hacer una sola persona, pero nosotros le ofrecemos un paquete a todo el condominio, para facilitarle tanto a ellos y a nosotros, porque, me diré tú, la inversión que hacemos, ¿qué hacemos para un solo cliente a un condominio? Cuando podemos usar esa misma atención y distribución para varios clientes en el mismo condominio. Claro, los costos se bajarían considerablemente, ¿no? Claro, de hecho, les tengo una oferta a los condominios. Ay, buenísimo, vamos a escucharla. Bueno, la promoción para los condominios, nosotros recibimos tanto como un dos residenciales, como te lo digas, como es una sola inversión, ya a la zona o al punto de edificio, les tenemos una oferta de 70 a 20 dólares por cliente. Bueno, ya saben, quienes están escuchando en este momento el programa, sobre todo la red de condominios del Zulia, que siempre está activa y pendiente de este programa, aquí tienen esta oferta que está presentando hoy el señor Osvaldo García desde Marazal. Una pregunta que quiero hacerle, una pregunta que quiero hacerle, ¿esa primera visita o diagnóstico tiene algún costo para el condominio? No, no, ninguno, ninguno. Al contrario, no, no, nos gusta porque así nos acercamos a nuestros clientes, y con las necesidades que tienen directamente, y le planteamos algunos planes que se retengan a sus necesidades. Bueno, buenísimo. Señor Osvaldo, por favor, recuérdenos sus redes sociales, en Instagram, para que las personas puedan seguirle y hacer contacto con usted. Nuestra página oficial web es www.marazal.com Instagram, aroba Marazal de Venezuela. Y nuestro promotor, número 0414-360-4373. ¿Lo repite, por favor, el teléfono? 0414-360-4373. Bueno, estupendo. Ya tenemos todos los contactos para poder ubicarnos con Marazal, quien nos va a dar la... Y ya hoy dijo una primicia de cuál era la oferta para los condominios el día de hoy, así que atento a la red de condominios del Zulia, para poder tener internet satelital o en fibra óptica según su requerimiento y su necesidad. Y puedan también escuchar este programa de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Muchísimas gracias, señor Osvaldo, por haber aceptado la invitación a este programa. Le deseo muchísimo éxito en su empresa. Es muy meritorio que en estos momentos estén prendiendo y creyendo en Venezuela y eso nos agrada muchísimo. No se desanimen que es nuestro país y la única forma de salir adelante es trabajando, creciendo, creyendo en él y no dañarnos entre nosotros. Así es. Es estupendo lo que acaba de decir. Bueno, hasta otra oportunidad. Aquí estamos a sus órdenes y en algún momento que quisiera traer algún mensaje para la comunidad de Maracaibo o darnos la noticia que ya ampliaron a otros estados. Eso sería estupendo poder escucharlo también por acá. Aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por haber aceptado. Gracias por esta oportunidad de conocernos, nuestra visión, nuestro norte y dónde venimos y para dónde queremos ir.